Estas imágenes tomadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos muestran los restos del helicóptero en el que viajaba el domingo 26 de enero, la leyenda de la NBA Kobe Bryant. Las investigaciones realizadas por el organismo encontraron que el helicóptero, que se estrelló en una ladera de Los Ángeles, matando a Bryant y a otras ocho personas, no estaba equipado con un software vital que alerta a los pilotos cuando el aparato está demasiado cerca del suelo. Jennifer Humdy, de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, dijo que el sistema de alerta y conocimiento del terreno, que es diseñado para enviar una advertencia cuando una colisión parece inminente, no se había instalado en el helicóptero Sikorsky S-76 de Bryant. Me preguntaron sobre el sistema de alerta y conocimiento del terreno, que le provee información de terreno al piloto. Me preguntaron si estaba en este helicóptero y después de verificar encontramos que no. El sistema de advertencia no es obligatorio en los helicópteros bajo las regulaciones de la Administración Federal de Aviación, a pesar de que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recomienda que se aplique en todos los helicópteros con seis o más asientos de pasajeros, luego de un accidente ocurrido en 2004. Los médicos forenses identificaron el cuerpo de la estrella de los Lakers después de recuperar los restos de las nueve personas que murieron en el accidente cerca de Los Ángeles. Los restos del entrenador John Altobelli y de Sarah Chester también fueron identificados. Los cinco restantes, incluida la hija de Bryant, Gianna, de 13 años, aún no han sido identificados oficialmente. El helicóptero viajaba desde el condado de Orange, donde vivía Bryant, hasta su academia deportiva Mamba en Houston Oaks, donde Gianna tenía un partido de baloncesto. Los investigadores ahora han depositado los restos del helicóptero en camiones que luego transportaron a un lugar seguro para su posterior examen. Un iPad, teléfono celular y registros de mantenimiento se encontraron entre los restos. La agencia tiene previsto publicar un informe preliminar sobre el accidente en 10 días y el final en 12 o 18 meses.